Yo sé que está el acuerdo con el Barcelona, pero a Boca es algo muy importante y aparte la gente de Boca de ahora está haciendo las cosas muy bien, lo está demostrando, entonces vamos a ver cuál va a ser el futuro. Cuando el Barça lo vio a Maradona, cuando les entró por los ojos y su fútbol se hizo pretencioso, tener a Pelusa entre sus 11 titulares le costaba 100.000 dólares. Sí, 100.000 dólares, una cifra casi irrisoria que en ese entonces Barcelona no pudo pagar. La llegada de Diego al equipo culé se hizo esperar y su primera vez con la cocaína también. Dos años después, aquella cifra que el Barça no tuvo trepó un poco. El valor de Diego era de 8 millones de dólares, 7.2 si se hablaba en euros y 1.200 millones si la cifra se expresaba en pesetas. Aquel desembarco tuvo un gran responsable. Se llama Josep María Minguela, el español que vio debutar a Diego en argentinos y le vio destino culé. En 1982 el Diego llega a Barcelona y hay una persona que es el responsable y es Josep María Minguela, que también es el que firmó la servilleta, la famosa servilleta de Leo Messi. Es un agente del Barça, él vivió esos días de Maradona en el Barça, conoce la intimidad, conoce cómo la estaba pasando Diego ahí adentro, que uno de los principales temas era la relación de Diego con la directiva del Barça. Así que bueno, vamos a entrevistarlos y a ver qué nos dicen. Secretos verdaderos, viajó a Barcelona, a la tierra que se convirtió en la cuna internacional del fútbol de Diego Maradona, pero también en la cuna de su adicción y su idilio mortal con la cocaína. 24 años, cuando opreso la prima volta, la prima volta... ¿Era en Argentina o era en Italia? No, en Barcelona. En Barcelona. A Barcelona. Josep era entrenador de las inferiores de Barcelona. Soltero y con hambre de comerse el mundo, viajó a América a buscar nuevos talentos. Eran tiempos sin internet, sin videos y mucho menos TikTok. Solo había que tener ojos, y él lo tuvo, para descubrir a Diego y verle destino de crack. Me gustaba el fútbol y empecé a viajar por Sudamérica, especialmente Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, para ver fútbol, para disfrutar de la vida. Y estaba buscando precisamente, tenía encargos de clubes españoles, en aquella época no había ordenadores, no había videos, no había jugadores argentinos para mostrar sus cualidades, te daban una carpeta de recortes del gráfico. Y en una de estas veces, debutó Maradona. Yo no lo conocía, un chiquito cabezón, con mucho pelo, me acuerdo, pantalón cortito, cortado, las piernas y todo esto. Y claro, no había que ser muy técnico ni saber mucho para ver que era un jugador diferente, incluso con 15 o 16 años. El Barça en aquel momento, en el fútbol base, no tenía dinero para pagar los 100.000 dólares que se más o menos valía al jugador. Que ahora parece una miseria. Usted me está diciendo que el Barça tuvo la posibilidad de comprar a Maradona los 100.000 dólares. Sí, sí, sí. Era 1977, y el pibito de la zurda mágica de Fiorito empezaba a llamar la atención del mundo. Pero todavía no era su hora. Después de alzar la copa, en el 78, con la selección juvenil en Japón, Barcelona vino por Diego. Josep viajó a la Argentina. Eran tiempos de la dictadura. Y fue precisamente un militar, Carlos Alberto Lacoste, el que le dijo, Diego no se va, el país lo necesita. Yo seguí yendo a Argentina, y en el año 80 ya hubo un acuerdo entre Argentinos Juniors y el Barça, que se firmó en la AFA con Grondona presente, y quedó todo listo. En el año 80, Argentinos Juniors transfirió al Barça. Diego Armando Maradona, todo firmado, está seguro en los papeles, en el gráfico, en los periódicos, en la televisión de la época, porque había una invasión de gente allí en las oficinas de AFA. Nos regresamos para acá, y al cabo de un tiempo, Julio, que yo tenía muy buena relación en aquella época, porque estaba mucho por allí, me llamó y me dijo, che, tenéis que volver, que hay que negociar una cosa, hay un pequeño problema y tal. Habían decidido que Diego no podía salir hasta, me lo dijo personalmente Lacoste, en una reunión que tuve allí, por el motivo del viaje, que el país necesitaba a Diego y que no iba a salir, la frase fue, hasta el Mundial de Ustedes, el Mundial de Ustedes era dos años después del 82. Las dictaduras en todo el mundo siempre necesitan figuras de otro tipo que distraigan al personal. El entrenador Menotti, apodado El Flaco, del que se dice que es de izquierdas, no tiene otra alternativa que abrocar al robusto nuevo presidente de la nación, cuya sonrisa algo crispada, no le deja expresarse con total cordialidad. Adelante, sabemos que es duro el esfuerzo, sabemos que es duro el esfuerzo para todos, pero recuerden que hay muchos compatriotas de ustedes y el presidente de la cabeza que están ayudándolos, aunque sea espiritualmente, compartiendo con ustedes los esfuerzos y las ganas de hacer las cosas bien. Una vez más, la política se metía en el fútbol. Maradona cambió al Barça por Boca, y fue recién en agosto de 1982 y en un amistoso que jugó su primer partido en el equipo catalán. Diego empezaba a oler la gloria y a desandar el inevitable camino a las drogas. Ahí va el cambio, buscando la ascensión. No disto, no, no. Maradona, a cerrar, no le va a pegar, no le va a pegar, no le va a pegar el pegue. Deboca, Maradona. Que a mí me importa más la gloria que la plata. O sea, yo voy a seguir jugando para Boca, porque sé que Boca me necesita. Marcando el torcero, sale el arquero. Maradona, el quito del arco, no le va a pegar, se pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Deboca, Maradona! Ya digo, suerte y veo que te vas muy abrigado. ¿Es nuevo esto? No, lo que pasa es que había que traer algo abrigado y me puse esto. Se hizo un pacto por el cual el jugador se iba a jugar dos años a préstamo en Boca, con una opción de compra y todo esto y tal, y el jugador se fue a jugar a Boca. El jugador estuvo dos años en Boca Juniors, del 80 al 82. A Boca Juniors fue una solución intermedia, porque el jugador ya se había hecho muy grande, el retiro yo no le podía pagar, no sé qué, todas esas circunstancias, qué solución encontramos ahí. Entonces, se pactó esto, hicieron un acuerdo. Digo que una persona que fue una persona que fue, como persona para mí, excelente, es decir, un niño de buena gente, tranquilo y tal, como jugador era único y que tuvo mala suerte en la vida. Y después, cuando vino a Barcelona, dos años, una lesión muy grave y una enfermedad, que cambiaron la vida de él y del Barcelona. Porque si él no tiene esto, lo normal es que el Barça hubiese ganado dos ligas, como mínimo una, ya no exageremos como mínimo una, porque en aquella época, en España solo se podían tener dos extranjeros. En Barcelona, Secretos Verdaderos habló en exclusiva con Josep María Minguela, el mismo agente que encabezó la negociación de Lionel Messi para su arribo al Barça. Pero con él, la cosa fue más sencilla. Me llega un vídeo, otra vez el vídeo, la forma de tal, y realmente él jugaba en pequeños, en campos pequeños, pero veía a un jugador con el pelo largo también, delgadito, que corría con el balón y que no hacía virguerías con el balón, sino que iba directo a la portería contraria. Hablamos con el Barça, el Barça no le interesaba, es un chaval tan joven que haremos, un chaval de 12 años. Y yo me lié con este argentino, Juan, estaba también un poco pesado, oye, qué tal, que no sé qué. Nos liamos y los trajimos. Trajimos a toda la familia y llamo a Reissac, que era el segundo del Barça, y le digo, mira, Charlie, tengo un problema, tengo esta situación, ¿qué pasa? Y entonces él montó el partido, un partido de entrenamiento, un martes creo que era, y puso al equipo de Leo con uno, un año o dos superior. Fue cuando se pidió una servilleta y con letra de Reissac, aquella servilleta está firmada, escrita con letra de Reissac, de Charlie Reissac. Pues pone esto, que visto tal, no sé qué, yo como técnico del Barça creo que tiene que quedarse, siempre que las condiciones económicas sean las correctas y tal, no sé qué, no sé cuánto, y así lo firma él y lo firmo yo. El día que el español se sentó a hablar por Maradona, lo hizo cara a cara con el presidente de Argentinos Juniors, Domingo Tesone, y dicen que habría sido un poco incómoda. La frase que acompañó al saludo inicial del presidente del Club de la Paternal habría sido, espero que no te molestes y dejo la pistola encima de la mesa. Así las cosas, los destinos futbolísticos de Messi y Maradona fueron captados por el mismo hombre, Giuseppe Maria Minguela. Después, cada uno le puso su propia impronta en la cancha y en la vida. Bueno, finalmente, tras muchos meses de negociaciones, hoy se incorpora a la plantilla del FC Barcelona, el crack del momento, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona fichó por el FC Barcelona y llegó en honor a una multitud al aeropuerto del Prat esta semana. Llegar Armando Maradona es todo un show. Llegaron de Argentina, de Buenos Aires, más de 40 periodistas. Los fotógrafos no le dejaron ni a sol ni a sombra. Diego, ¿qué se siente pisar solo español? Y bueno, recién pise el aeropuerto y todos los aeropuertos son iguales. Bueno, bueno Diego, ya has visto la locura que ha despertado de tu llegada y lo que has provocado. Toda esta gente espera que devuelvas con títulos todo el dinero que hemos pagado por ti. Bueno, ya me te aprecio. Hombre. A Barcelona, Diego no llegó solo. Lo hizo de la mano de Jorge Sister Piller. Se instaló, junto a su familia, en el residencial y ostentoso barrio de Pedralbes. Allí, llegaban sus padres, sus hermanos, cuñados y Claudia, pero también amigos que él mantenía durante toda su estadía. En silencio comenzaba a construirse su tan mentado entorno. Él estaba libre, libre de vivir. Conseguimos, concretamente, eso lo conseguí yo, pero por una casualidad, una casa ahí en la parte de Pedralbes, arriba, en la calle San Francisco, enfrente del colegio Aura, que para él fue una maravilla, para él y su familia, porque era una casa grande, había un salto de agua, había una pista de tenis, había una casa de gran nivel en esta zona, que es la más ostentosa de Barcelona, y era más tranquila, porque prácticamente no hay ruido, no hay tráfico, no hay nada. Y él estaba encantado ahí, hacía su vida, y lo que pasa es que, claro, cuando tienes un jugador de estas expectativas, el directivo cree que va a ganar todo. Diego Maradona no se engaña. Sabe que ha firmado el contrato más caro de la historia del fútbol, y que sus piernas están aseguradas por una suma casi tan alta. Disfruta siempre entreteniendo a la galería en el flanco derecho, como antiguamente el genial Garrincha. O bien organizando y distribuyendo el juego, como hacía antaño el indispensable Pelé. Pero enseguida el realismo hace patentes sus derechos. En efecto, los europeos están locos y no quieren comprender su fútbol. Maradona, el Barça, hizo cosas realmente que demostraban su gran calidad. Por ejemplo, la gente iba antes al campo, unos minutos antes o bastante antes, para verlo calentar. Él hizo un gol en Madrid que demuestra su manera de ser, el haber aprendido en la calle a jugar al fútbol, que es que estando sobre la línea de gol, al lado de un poste, todo tenía que empujarla y espera que llegue un jugador del Madrid para hacerle un caño y meter el balón. Esto es típico de la calle, es decir, se la pasa por ver las piernas y tal, pero esto lo va a hacer un Bernabéu. La gente no se acuerda de esto. La casa de Diego se había convertido en un verdadero hotel de paso. Todos tenían lugar en la mansión de Pedralbes, pileta, cancha de tenis, un parque inmenso. Primero se miraban películas, después se hicieron algunas fiestas y más tarde llegaron las noches de farra y desenfreno en las discotecas de Barcelona. Hoy, en exclusiva para Secretos Verdaderos y desde España, Giuseppe habla de lo que sabe, que Diego, como jugador, era único, pero también que ya empezaba a demostrar que fuera de una cancha era inmanejable. Cada vez que llegaba con sus amigotes a algún lugar, los habían bautizado como el Clan Maradona y el descontrol estaba garantizado. Aquí lo que había es que por la manera de ser y quizás por culpa, entre comillas, de la casa, en la casa siempre había mucha gente y aparte de familiares, porque estaba el padre, estaba la mujer, bueno, su mujer, estaba el cuñado, la mujer del cuñado, siempre había bastante gente y luego iban llegando amigos que llegaban de Buenos Aires y se acercaban y tal y se llegó a formar un grupo de argentinos que luego llamaron el Clan Maradona. Esta misma gente en algún momento, no digo, siempre organizaron algún barullo en alguna discoteca y tal, entonces empezó a correr lo del Clan Maradona, aunque él no estuviese. Durante los dos años que Maradona estuvo en Barcelona no pudo entregar lo mejor dentro de la cancha. 38 goles en 58 partidos, una Copa del Rey, una Supercopa y una Copa de la Liga no alcanzaron ante la hepatitis que para muchos fue la cortina para ocultar una enfermedad venérea y la inolvidable fractura del tobillo izquierdo en la brutal patada de Andónigo y Cochea. En Barcelona la burguesía no lo aprecia. Incluso en la cima Maradona sigue siendo un extraño, un sudaca, un extranjero. El 24 de septiembre de 1983 contra el Athletic de Bilbao Diego continúa con su baile, siempre correcto. Quiere demostrar su valía a esos vascos tan orgullosos de su origen y que de hecho lo desprecian. Pronto hace un pase decisivo a su compañero de equipo. Alonso. Un gol increíble. Después de la alegría, las represalias. El loco velocista es llegado en tren a carrera. Maradona, en España, empezó a mostrar su costado más rebelde. Contra el pedido de las autoridades del Barça, dejó Barcelona y a riesgo de complicar su recuperación, viajó a la casa de sus padres en Argentina para seguir con su rehabilitación. Maradona ignoró las advertencias de los dirigentes, quienes bregaban para que se tratara de su lesión con los médicos del club. Me rompieron. Por el contrario, quien asumió en Argentina la arriesgada tarea de recuperar a Diego es el doctor Rubén Oliva, famoso por emplear métodos, digamos, poco ortodoxos. Llegó la hora de pisar. Vamos. El cuerpo tiene memoria y vos vas a poder reconvertir tu talento. Dale. A ver, permiso, Diego. Vamos, vamos, dale. Sí, Carlos, cuidado. Vamos, 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 Diego. Carlos, así no. Carlos. Vamos, vamos, Diego, fuerza. Tenemos un mundial por delante. Vamos. La vuelta al Barcelona no fue la mejor. Sus salidas nocturnas, las mujeres y las fiestas poco santas habrían llevado al hartazgo a los directivos del equipo culé que casi de manera instintiva empezaron a pensar en su venta y ante la hinchada Diego ya había perdido su encanto. Alguien le dijo a Diego esto que pasaba y que el Barcelona lo quería transferir y que no lo había transferido y que su situación era delicada incluso económicamente porque no había un control de esto y que les interesaba mucho hacer esa transferencia y entonces el jugador aquella noche habla con el presidente y prácticamente le dice que quiere irse que nunca había pensado que nunca había pensado que irse de Barcelona pero que delante de esta situación si Barcelona ha negociado con Nábol y tal prefiere irse. Josep es claro la enfermedad y la lesión rompieron a Diego y al club pero había más ni siquiera la idea de César Luis Menotti técnico del Barcelona de mudar los entrenamientos de la mañana a la tarde para tapar la falta de sueño de Maradona pudieron ocultar un secreto a voces su desenfreno nocturno. Fue el mismo Diego Maradona el que habló por primera vez de la cocaína en España lo hizo en un canal de la televisión italiana dijo que tenía 24 años y agregó que fue su peor error 24 años 24 años cuando 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 opreso la prima volta la prima volta ¿era en Argentina o era en Italia? No en Barcelona pero hay un hombre que se animó a más y dio vuelta a la historia se llama Carlos Fren y conoció bien de cerca a Maradona él habló de la adicción de Diego y de otro año 1981 todos creíamos que había sido en Barcelona esto te consta te lo contó el propio Diego no no a mí me lo contó la persona que que le dijo ahí arriba en el baño hay una hay una bolsita pero tené cuidado que no es azúcar si querés probar probala así fue una persona en el vestuario de boca decís no 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 en el vestuario no fue en una reunión en el departamento donde había jugadores de boca ajá estando en pleno campeonato estamos hablando del año 1981 fren y maradona habían trabajado juntos en la época en que Diego fue técnico de racing y mandillú de corrientes pero él no habló de barcelona habló de argentina de boca y una reunión en la que pelusa con 21 años perdía su inocencia ante las drogas bueno mira Jorge la junta directiva del club tras bastantes horas de discusión ha decidido unánimemente que el ciclo de Diego Armando Maradona en el barcelona ha terminado haremos el anuncio oficial inmediatamente para poder escuchar ofertas de otros clubs no hay manera de revertir esta situación no no hay vuelta atrás los fantasmas de la droga envolvieron a Diego y las versiones se superponen a su propio relato él dijo que comenzó con su adicción a los 24 años en Barcelona pero cumplió los 24 en Italia jugando para el Napoli hoy los invité para tirar la casa por la ventana así decimos nosotros cuando hacemos una fiesta inolvidable y hoy hay que hoy hay que celebrar hay que festejar porque me echaron del Barcelona igual fue una etapa de mierda en mi vida ¿saben? la pasé muy mal me la hicieron pasar muy mal así que todo lo que venga de acá en adelante va a ser mucho mejor por permiso uy no no sabía que estabas acá igual nada no pasa nada tranquilo che escuchame una cosa es verdad lo que dicen que que si te tomas una de esas sos drogadicto para siempre si fuera así la mitad de la población española estaría ingresada en una clínica de rehabilitación y me convidas una si en serio es la primera vez bueno te tapas un lado y con el otro aspiras cuidado no soples porque se va todo las idas y vueltas de sus relatos se confunden o quizás él Diego Maradona no quería saber su propia verdad fue él quien en la serie se muestra por primera vez con la cocaína en el baño de su casa en España y fue él quien dijo en el documental de Asif Kapadia que aceptó la droga que alguien le ofreció en una disco ¿Usted cree que Maradona conoció la droga realmente aquí en Barcelona? Yo no tengo ninguna constancia yo he escuchado esto y yo me niego a creerlo porque con las veces que estuve con él nunca estando en Barcelona tuve esta impresión cuando iba a la casa que estaba allí con amigos y todo esto nunca y esto te das cuenta enseguida y en cambio cuando vino después de estar cuando vino a esta época del programa del Barça Castanchet y todo esto y tal que fuimos a cenar con Eli Schuster ahí sí me do cuenta de que ya Diego estaba esto pero era cuando estaba en Nápoles estando en Barcelona se ha dicho yo no tengo ninguna constancia y creo y los compañeros del Barça de aquella época me lo han corroborado que no hay ningún indicio cierto de que esto haya sido así pero tampoco hay pruebas de un sentido ni en otro alguien dijo que Barcelona fue la ciudad que lo encumbró y lo encaminó hacia el infierno Maradona salió del club de la peor manera sin una hinchada que lo extrañe y con su peor versión a las trompadas en una verdadera batalla campal en la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao y la mirada de los Reyes de España decididamente y a pesar del brillo de las apariencias este exilio en Barcelona solo le trae contrariedades e incomprensión y no es este nuevo partido la final de la Copa del Rey entre el Barça y el inevitable Athletic de Bilbao el que hace pensar lo contrario a Maradona 106 días después de la operación las intenciones son las mismas aunque esta vez el verdugo se llama Aliceranzu como imaginar un desarrollo más sereno como sin embargo no temer lo peor que llega de improviso y envenena Diego no solo ha perdido la inocencia ha perdido el autocontrol pronto no solo será cuestión de fútbol ni siquiera de deporte sino de ajuste de cuentas en la tribuna de honor los Reyes de España fingen que no ocurre nada es su papel claro pero la situación es desagradable y la fiesta resulta deslucida él yo creo que se molestó mucho cuando vio que el Barça estaba dispuesto a negociarlo él no pensó nunca que el Barça lo negociaría y el Barça estaría mientras pudiese ahí viviendo en el mejor sitio de Barcelona jugando en el mejor club de por aquí y ya estaba encantado la vida buena temperatura sin frío sin calor sin todo esto y tal esto es lo que él pensaba yo tengo que decir que esto se ha dicho poco que cuando él fue a Nápoles él me dijo si yo quería ir con él entonces empezó a tener problemas con Sister Piller y todo esto no sé por suyas cuentas no sé por situaciones personales que habían estado muy unidos siempre y bueno me acuerdo que una noche fuimos a cuando ya llevaba un año un año y medio en Nápoles y fuimos a cenar después de un partido y él me dijo yo le preguntaba y me dijo yo le aprecio que si me consigue la casa aquella donde estaba regreso a Barcelona Maradona firmó su contrato de salida de manera inmediata en una oficina del Barça en el aeropuerto catalán poco después y en el imponente yate de Conrado Ferlaíno presidente del Nápoles selló su compromiso con el club napolitano que lo compraba por 1185 millones de pesetas Maradona sella el pacto de su nuevo idilio una vez no sienta precedente brinda incluso antes de firmar con una pandilla de abogados de consejeros pero sobre todo con Corrado Ferlaíno maestro de ceremonias y presidente del club del que todo el mundo se pregunta cómo ha podido reunir los 13 millones de dólares necesarios para este inesperado traspaso fue el final de una era negra y casi sin brillos de Maradona y el comienzo de otra no mucho mejor en lo futbolístico Napoli reformó su condición de Dios en lo personal se puso sobre la mesa las palabras mafia droga y camorra y ahí viene la segunda parte segunda parte o la tercera ya es que Nápoles es una ciudad magnífica que es que consigue unos éxitos enormes pero el ambiente acaban con él acaban con él le propician todo lo que pasó todo lo que sufrió todo lo que y por un lado grandes éxitos y por el otro una vida personal no adecuado en Nápoles dicen la droga fluía de manera casi natural y la camorra era ama y señora en el club Diego se habría vinculado con la familia Giuliano que hacía parte de esa camorra recibía regalos y hasta le habrían dicho que a su familia nada le iba a pasar una vez que Maradona pensó en dejar el club por una amenaza me gustaría saber si Maradona sa que cosa es la camorra e si guisa que los soldados de la camorra son aquí también en el calcio un momento por favor a esta pregunta responde el presidente del Nápoles Ingeniero Corrado Ferraí esta pregunta es una pregunta es una pregunta inoffensiva es una pregunta yo soy realmente fortificado con la lista de la señora y la señora y la señora la señora y la señora y la señora Gracias. La relación de Diego con la droga ya era imparable. Las fiestas se habían hecho habituales y las caravanas, después de los partidos, no tenían fecha final. Dicen que Diego se tomaba tres días para limpiarse y que al club no le importaba, mientras rindiera en la cancha. Secretos Verdaderos recorrió las calles de Barcelona, donde Diego transitó una parte de su vida. Habló con Giuseppe, el hombre que le abrió las puertas al mundo, el que siente muy dentro suyo que si Maradona se quedaba en Barcelona, la cosa hubiera sido otra. Yo siempre digo que fichar jugadores para el Barça es muy fácil. La gente se sorprende. ¿Cómo? Hay que fichar a los mejores. Todo lo que no sea en primer nivel no interesa. Hombre, que no interesa. Bueno, la prueba es que fichan y fichan y son un desastre. Claro, si tú fichas a Maradona y por circunstancias ajenas a él y al club no da un rendimiento y al final te sabe mal. Pero no es culpa de nadie, es decir, las circunstancias. Mala suerte, ya me lo digo banquieras. Mala suerte, pero es así. Al final de la historia, el lugar donde Diego tuvo su primer contacto con la cocaína pasa a ser una mera anécdota. Argentina, Barcelona, Nápoles, con 21 o 24 años, Maradona había decretado su final. Vivió como quiso, hizo lo que quiso y murió como nadie ni él hubiera querido. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero...